camisas graciosas no empecéis no empecéis suco espera espera que está petangas el fan de suco pero petangas te has puesto te has puesto dientes a ver los cuatro de siempre la verdad así me hice el invisalign pero me lo puse todo recto me lo hice yo en casa con todos los dientes de una burra cartujana estás guapísima petangas estás guapísima bueno os voy a hacer una pregunta vale vosotros pensáis que alguien podría sacar por ejemplo la dirección de vuestra casa o todos los datos o todos vuestros datos tan solo mirándose a la cara no espero que no pues lastimosamente sí las gafas para ver de cerca ya existen las gafas para ver de lejos pero ahora también existen las gafas para ver todos tus datos personales fijaros en esta noticia porque usar gafas inteligentes para conocer el nombre y datos personales de la gente ya es posible y espeluznante porque dos estudiantes de harvard han demostrado que las gafas que van conectadas a internet que ahora mismo están muy de moda pueden dar toda nuestra información personal a tiempo real tan solo mirándonos para que os hagáis una idea igual que cogemos el teléfono decimos qué canción está sonando y nos dice la canción el autor y hasta la letra y lo mismo pero con nuestras caras pero por pero donde lo lee de dónde saca esa información pues mira tan solo necesitan para hacerlo una de estas gafas un ordenador y un teléfono vale porque lo que han hecho estos estudiantes ha sido salir a la calle grabar con las gafas inteligentes a los desconocidos que se iban cruzando y esa información la han mandado a ese ordenador y ese ordenador a través de la inteligencia artificial él solo el ordenador solo ha sido capaz de seleccionar todas las caras que han visto pasarlas a un detector de caras a un buscador de imágenes encontrar todo el rastro de cada persona en la red meterse en cada página que les ha dado de resultado y buscar lo que la inteligencia artificial cree que es un dato personal luego ha cogido todos esos datos personales y los ha pasado al móvil de quien lleva las gafas y de esta manera en menos de 10 segundos y sin ningún consentimiento una persona que no has visto en tu vida se convierte en una persona totalmente conocida para ti pero habrá algún control ahí para para que esos datos no hay ningún control o sea imaginaros lo que estamos hablando hablamos de estafas en directo de que tú vas por la calle en 10 segundos yo puedo sacar tus datos personales me acerco a ti y te digo hombre pero tú eres javi o sea yo te conozco porque fui contigo a tu instituto fui contigo a esto fue lo que hacía en germen que se miraba el facebook de todas pero pero en verdad en verdad es una estrategia muy de mago pero en tiempo real en tiempo real con la gafas tenemos un video de hecho fíjate el vídeo que hicieron estos estudiantes que se le hacen a la iglesia c un bordo Oh, ok. Creo que te conocí a través de la comunidad de Cambridge. Sí, es genial conocerte. Soy Cain. Hola. Oh, espera. ¿Te parece ser una persona que trabaja en cosas minoritarias para los musulmans en India? ¿Es mí? ¿Es Kashi? Sí. Oh, he leído tu trabajo antes. Es super cool. Soy Anfu. Bienvenidos. Bueno, ahí tenemos el proceso que hacen. Ves como con la calle se queda la cara y esa cara pasa a un buscador de imágenes por cara y además acceden a todas esas webs donde pueden conseguir hasta la dirección de su casa. Es que... ¡Suko, no! ¡No! 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 ¡Suko, no! ¡Petancas, sí! ¡Sí, petancas, sí! Pero, Suco, esto es horrible. Ya no sabré en quién confiar. Pero es que además no es que sea algo dificilísimo porque ellos han reconocido que lo han hecho en menos de tres días y preguntándoles las dudas que tenían directamente al chat GPT. Al chat GPT les ha dicho cómo terminar de hacer todo este proceso. ¡Ah! ¡El chat GPT! Puedes hacerlo contigo mismo. Qué miedo. De hecho, mira, tengo aquí en el móvil la aplicación que utiliza para buscar caras. ¿Vale? Esta aplicación es acojonante en menos de dos segundos. Mira, yo la voy a usar. La vamos a ver ahí. Yo voy a hacer una foto mía. ¿Vale? Y la voy a hacer, pues... Imagínate que ni siquiera voy a posar. Voy a hacer como que de repente me han pillado desprevenido en plan... No te hace falta posar, goloso. Da igual. ¿Eh? Vale. ¿Eh? Vale. Ahí me he echado la foto, ¿vale? Sí. Entonces le doy a usar foto. La verdad es que no sale muy bien en la foto, Suco. Mira que... Yo te quiero mucho, pero... Inicio la búsqueda y en menos de... Fijaos. Tres segundos. Ahí estoy. Guau. Pero es que no falla ni una. Y no solamente me saca, por ejemplo, en el hormiguero. Me saca con mi grupo de música cuando tenía el pelo largo, sin gafas. Incluso en la oficina ha llegado a detectar a gente disfrazada en carnaval. Guau. A ver. ¿Y hay algo que podamos hacer? Pues a ver, esto... Borrar el rastro horrible. Borrar todo tu rastro... Bueno, hacer algo es dificilísimo porque borrar nuestra huella digital, como bien dice Javi, es imposible. Se puede pedir a este tipo de páginas que borren nuestros registros, pero es que mañana va a volver a ver... Se llamaba eso. Eliminar. 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 Eliminar en cada una de estas páginas web, tú puedes pedir que borren tu registro de caras, pero mañana va a haber otras cientos de caras nuestras por todos lados. No sabemos ni cuántas fotos tenemos. Entonces, es muy difícil. Lo que sí, aprovechamos para decirle a todas estas compañías que trabajan en la evolución tecnológica, es que la carrera no consiste en sacar la inteligencia artificial que más mole y la más potente consiste en esta carrera consiste en sacar la mejor inteligente artificial la que más mole la más potente pero por favor la más segura y la que mejor defienda nuestra privacidad porque si no lo único que nos total lo que muy bien dicho Shuko porque si no nos acabarán viendo el tito si no lo único que nos va a quedar es salir a la calle pues disfrazados con las máscaras de más singer porque no no es mala esa dame la del aguacate muchas gracias hasta luego voy a anunciar una cosa venga porque veréis la semana pasada